¡Suscríbete al canal! Era mucho más ruidoso lo que pasaba en torno a por qué no convocaba a Zambrano o a Quino, eso hacía ruido y si perdía era una presión y fíjate cómo cuando con humildad los hace venir, los acoge, empieza a funcionar, fíjate cómo fluyó todo mucho mejor, creo que ahí hubo un entendimiento por ambas partes. Claro, y aparte que debe haber hablado con ellos en el caso de Zambrano que no era la primera vez que tenía que salir de la selección, acá entiendo que fue por el tema de la expulsión que había sufrido, el regreso de Farfán y además creo que Ricardo lo está haciendo de forma muy adecuada, fomentar la competencia interna. Justo acá lo debatíamos, o Ramos o Zambrano o Abram o Calens, pero son dos jugadores que lo están haciendo muy bien, hoy día por ejemplo no extrañamos a Calens por el buen nivel de Abram que por ejemplo va a hablarle a Machís, Machís que es su compañero en el Granada, no sabemos qué le diría pero obviamente hoy día fue su rival y creo que esa competencia interna, la presencia de Peña, la presencia de Canchita González que le dicen a Yotún, tienes que regresar a tu nivel para quedarte con el puesto. Además en los deportes